Muy buenas tardes a todos, hoy estamos ya a cinco de agosto de dos mil veintiuno, y la noticia que les voy a dar, por favor, siéntense, pónganse cómodos, porque de verdad los va a sorprender. Y es que para nadie es una duda lo que Felipe Calderón hizo con este país durante sus días y años de mandato. Si no, lo que tenemos el día de hoy, los mexicanos, es auténtica justicia, pues, la corte internacional de la Haya va por Felipe Calderón. Estoy preparado para no fallarle a pueblo. ¡Que viva México! Saludos a todos, hoy como les digo, ya estamos a cinco de agosto de dos mil veintiuno, y esto no es ningún título click bait, esto es una nota internacional, corte penal internacional, la corte internacional de la Haya, encuentra pruebas, evidencias, diría el Campe, papelito en mano, suficiente para investigar y en su caso juzgar al expresidente Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad y de guerra. No estoy inventando nada, y ustedes recordarán que como bien dice la frase, por la boca muere el pez, cuando Felipe Calderón en sus años de presidencia de la república salía a hablar del combate al narcotráfico, cueste lo que cueste, vamos a recordar. Cuando se trataba de poner una raya hacia Estados Unidos, pues se dedicaban nada más a eso, y su negocio era exitoso en la vida, que no se metían con nadie. Su negocio era no ser vistos, ¿no es cierto? Que nadie los cachara. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos señores, en lugar de dedicarse nada más a exportar, se dedicaron también ahora, su nuevo giro de negocio es distribuir, es el mercado mexicano, pero ahora van por el territorio completo que es de mercado, es un negocio de distribución, además. Entonces, van por cada espacio del mercado para marcar su territorio, como lo hacen ciertas especies, ¿no? Tienen que ser vistos, tienen que sacar las ametralladoras y las camionetas a la plaza, tienen que empezar a dominar la plaza y decir, yo soy el dueño de esto. ¿Por qué no le cobran al de las pinturas que vende tíner? Y entonces estos señores pasaron a lo que les afecta a ustedes y a la sociedad, que es a la extorsión, al secuestro, al cobro de derecho de piso y a la intimidación, porque se les dejó pasar, porque se pensó, es que si yo no me meto con ellos, no se meten conmigo, no, pero ahora ya están hasta la cocina porque se les abrió la puerta y se asumen como dueños. Y lo que hay que hacer es sacarlos de la cocina y lo que hay que hacer es enfrentarlos y lo que hay que hacer, ahora que ellos están asumiendo que son una autoridad distinta, porque ellos cobran impuestos, ¿no es cierto?, ponen sus leyes, tienen fuerza pública, que son, por cierto, las definiciones del Estado, el monopolio de la autoridad, el monopolio de la ley, el monopolio de la fuerza pública y el monopolio de la recaudación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este Estado es el Estado mexicano y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más, punto. Así, así se le aplaudía a Felipe Calderón, ustedes recordarán, pues, en sus años mozos, pero de esos años los hemos dejado atrás, después de ver, pues, la dura realidad de cuando entonces Felipe Calderón empezó literalmente esta guerra, la guerra contra el narcotráfico, como él la bautizó, donde además tenía aliados por detrás, aunque él niegue todo, pues, a ver, sabemos que Genaro García Luna prácticamente la mano derecha de Felipe Calderón en este momento está siendo juzgado por las autoridades americanas, o bueno, norteamericanas, porque luego se me enojan con la terminología, con las autoridades estadounidenses en Nueva York, se encuentra siendo juzgado Genaro García Luna por los atroces actos del gobierno de Felipe Calderón, que ha sido señalado por organizaciones civiles, por obviamente tratar de militarizar este país, porque fueron una estrategia totalmente fallida con el tema, incluso ustedes recordarán del rápido y furioso, en fin, los mexicanos conocemos esta historia, pero lo que decimos ahora es queremos justicia, y era lo que se esperaba con la consulta ciudadana, con la consulta popular, que se pusiera en tela de juicio por qué estos expresidentes tomaron estas pasadas acciones, las cuales hicieron daño a nuestro país, pues parece ser que la justicia puede llegar, y es que, como les dije, esto no es una noticia clickbait, esta es la realidad total, la Corte Penal Internacional de la Haya cuenta con suficiente evidencia para investigar y en su caso juzgar al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra, su responsabilidad en las graves violaciones a derechos humanos, que recordarán, los derechos humanos y las violaciones a ellos son delitos imprescriptibles, ¿qué quiere decir, Greti, en esto en español, ¿qué quiere decir? Que nunca van a prescribir, que estos delitos que van en contra de los derechos humanos siempre podrán ser juzgados, no como el otro bonche de delitos por los que se van limpiando los expresidentes porque tienen un tiempo de caducidad, le diríamos en el español coloquial, los delitos a los derechos humanos no prescriben, siempre pueden ser juzgados, y Felipe Calderón sería juzgado por estos delitos a nivel, ya no nacional, mi gente, a nivel internacional, por una corte machuchona. Y esto también dice, deriva de la declaración de la supuesta guerra contra el narcotráfico que implicó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas, y ustedes recordarán que también Felipe Calderón, pues decía que todos los demás eran daños colaterales, ¿no? La investigación de estos crímenes que no prescriben y que no entrañan sistemáticas violaciones agraves a derechos humanos será el primer paso en este tribunal internacional para encontrar justicia, el segundo sería que a este político ultraderechista se le juzgue como responsable de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido México, con un saldo de más de 200 mil civiles asignados, 70 mil desaparecidos, 350 mil desplazados forzosos por violencia y 40 mil torturados. La Corte Internacional de la Haya de los Países Bajos posee suficiente evidencia para iniciar una investigación en contra de Felipe Calderón Hinojosa debido a estos delitos. Lo que es indudable son dos cosas, uno, en México hay elementos para decir que se cometen crímenes de lesa humanidad, y dos, lo que diga la CPI no es excluyente de los otros tipos de responsabilidad que pudiera tener la Felipe Calderón en la jurisdicción mexicana. Recordarán que el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante este tribunal una denuncia con suficientes pruebas firmada por más de 20 mil ciudadanos en donde se solicitaba juzgar a funcionarios militares y narcotraficantes mexicanos, entre ellos al entonces presidente Felipe Calderón, por crímenes contra lesa humanidad repetido sistemáticamente durante su gobierno. De acuerdo con la resolución en 2010 de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma pueden conocer crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, todos esos podrían ser imputables a Felipe Calderón. Creemos que hay suficiente evidencia para que no solo Felipe Calderón, sino también Peña Nieto y altos mandos del ejército que estuvieron en esos dos sexenios sean responsables o puedan ser investigados por su participación. Felipe Calderón no ignoraba los delitos de lesa humanidad, indicó la subdirectora de la CMDPDH porque hicieron muchas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de un titular del Ejecutivo. Pues esto es muy claro, se están abriendo las puertas para que Felipe Calderón sea juzgado y sería un placer verlo, juzgarlo a nivel internacional. Pero bueno mi gente, esa es toda la información hasta el día de hoy, creo que hasta el presidente va a estar sorprendido de esta noticia, nos va a tocar esperar ver qué hace la Corte Penal Internacional, a mí me encantaría que esta investigación inicie Ixofacto y que nos mantengamos pues muy bien informados de esto. Pero bueno, esa es toda la información que les quería compartir, muchísimas gracias por acompañarme en este video, yo soy Leti de las internacionales, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse en la parte de aquí abajito y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna información. Les mando un beso muy muy grande y nos vemos más tarde con muchísima muchísima más información. Bye bye a todos.